Ya tenemos Miss Venezuela 2020 y es María Ángel Villasmil, Zuliana, de corazón y de nacimiento. Ella estaba en la mayoría de los top 5, top 3, pero muy pocos tops venido donde la daban como ganadora y fíjense que se llevó la gran corona principal. Me sorprendió de buena manera, de hecho reaccioné y me quedé boquiabierto. ¡Missulia, María Ángel Villasmil! Yo no lo podía creer, no porque María Ángel haya ganado, sino porque Miranda y Nona Esparta no ganaron y de eso vamos a hablar ahorita, vamos paso por paso. Por eso empezamos con la entrevista con el jurado, antes de la noche final, las chicas tienen una entrevista con el jurado, el año pasado Thalía fue quien mejor lo hizo y ganó. Y yo pensé que este año se dejarían guiar más por la entrevista, pero al final entraron chicas que en la entrevista fueron básicas. Creo que aprendieron con talidad de que la entrevista no debe ser factor para decidir si una chica entra o sale del top. Yo no sé cómo este tipo de personas, ustedes saben a quién me refiero, llegan a evaluar a las 22 mujeres más bellas de Venezuela, a conocerlas o vas a criticarlas de mala manera, o vas a decirle que una misma te representa, que tiene cirugías, que no te parece bien, que vas a ofenderlas, es necesario ofender para tener que hacer una pregunta. No es necesario mostrarte como un sabalotodo para demostrar que tienes carácter. Creo que el tiempo en el que esta mujer habló y habló y habló fue mucha pérdida, yo me hice preferida a ir en ese preguntando cualquier otra cosa. Ahora, apartando de este personaje, que esperamos no ver de nuevo en la universidad, empezamos con el opening. Por el tema pandemias, todo fue pregrabado y cada una de las chicas bailó el opening individualmente. Me gusta el concepto de los trajes del opening, pero creo que le quedaban un poquito grandes las chicas y algunas se veían cuadradas. Isabela Rodríguez tuvo una participación especial. Ese look es pésimo, ella es una chica hermosa y que ha tenido muchas mejores salidas que esta. Estuvo mal, 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 pero en la noche de la coronación se levantó de nuevo y lució como siempre debió lucir. En la competencia de Miss Mundo hay un segmento que se denomina top model y es la chica que hay. Lo busca como una top model y se comporta como tal y obtiene un pase directo al top. Por eso hicieron este desfile de modas con diseños del señor Duzlas Tapia. No me gustó el fondo musical, era como muy poco elegante. Las chicas que resaltaron para bien o para mal, tenemos Aragua, ella daba mucha sonrisa. Ella es modelo, ella sabe cómo modelar y no me gustó que tuviese mucha sonrisa porque se supone que estás luciendo a ti y no te estás luciendo a ti. Y creo que hubo mucho movimiento con el pulizón. Cogedes estaba molesta con alguien. Ella estaba como distrito divina, sabe cómo llevar un vestido, quiere seguir viéndola modelar. Falcón. Este vestido que tiene Falcón es el que debió utilizar, ella debió salir así. Huarico no tiene el rostro más fresco, pero sí tiene una estampa de reina innegable. Si yo fuese diseñador, la contrataría. A la Guayra le tocó un vestido de muy princesa, tierna, amarillo, me encanta el color amarillo. El movimiento que realizaba no es de mi total gusto. Mirando, lo mismo que Falcón. El vestido, mucho mejor que el que usó en la final. Nueva Esparta también, en look general, este fue el mejor. Portuguesa. Ella es hermosa, pero exagera con sus movimientos y no es la primera vez que lo hacen. En entrevista con el bravo también la vi muy exagerada, como si ella está tratando de demostrar algo. Misandra, eres hermosa y no necesitas de tanto. Simplemente siento tú, puedes llegar lejos. Y llegó lejos, no pensé que llegaría el top, lo confieso, spoiler, no pensé que llegaría el top. Pero llegó y me alegré mucho por ella. Es una chica hermosísima. Sucre, qué muñeca. Todo allí en ella estuvo perfecto. Y es una lástima que no se proyectó así luego. Táchira, muy tierna. El traje va con su personalidad porque ella es así, muy dulce. Por cierto, se llevó dos bandas. Mi hermano de Pasarela y Estética y Salud. Felicidades por ella. Zulia tuvo mucho glamour y mucho show. Después de que vi a Zulia en esta presentación, recuerdo que coloqué mi historia en Instagram y quienes estaban siguiendo conmigo en Mi Venezuela, lo saben, coloqué Zulia tiene aroma de una de las tres coronas. Y se llevó lo mayor. Vamos al desfile en traje de baño. Los trajes de baño este año sí me gustaron en comparación con el año pasado. Este año sí se veían dignos de un Mi Venezuela. Me gusta el ánimo de Anzuategui, pero sus paradas no eran impresionantes y tenía mucho cabello. Apure se veía un poco desorientada, aunque su estilismo fue perfecto. Varinas estaba como asustada. Carabobo luce más como actriz que Miss. Cogedas es muy linda, está enfocada, pero se pierde en grupo. Distrito, digna. Buen cuerpo, buen estilismo, buena pasarela, su rostro. Todo en ella estuvo muy correcto. Falcón, que estampa de reina tiene y definitivamente uno de los mejores cuerpos. Huarico también posee una excelente figura y tiene mucho, mucho, mucho porte. La Guaira es bella, pero su expresión fue un poco plana. Me gustó el bronceado de Lara, pero su maquillaje no iba con ella. Merida tiene el físico perfecto para personificar a la villana de una película. Aunque en la vida real es muy dulce. La entrevista fue una de las chicas más tiernas, más dulces que conectó con el jurado. Apartando esto, creo que el pignado fue muy básico. Con una coleta quedaba mucho mejor. Luis C tuvo muy buen paso. Ella sabía qué hacer. Qué color de piel tan lindo el de Monagas. Aunque a ella la veo un poco niña. El cabello de Nueva Esparta me decepcionó. Se perdía. Portugueses show, show, show. Me encantó. Por fin digo algo bueno acerca de Elisandra. De Tachira no me gustaba como abría la boca. Sé lo que intentaba hacer, pero no lo estaba haciendo como debía hacerlo. De Trujillo percibí cierta incomodidad y en grupo realmente ella se desvanece. Qué curvas las de Yarekui. Con Zulia se pasaron un poco con el maquillaje. Su paso de pasarela es pesado. Me gustaría que mejore esto y que aprenda cómo controlar su sonrisa. Que lo analice, que se estudie ella misma, que se vea en el espejo todos los días, que sepa cómo posar. Porque creo que si controla eso, perfecto. Y llegó la ronda en trajes de gal, el carrusel de la moda. Para esto quiero hacer un video en especial donde pueda hablar de cada uno de los trajes. Porque cada uno de los trajes merecen ser comentados. Para bien o para mal. Y aquí le voy a dar como, saben, por encimita algunas que me gustaron, otras que no me gustaron. En general creo que no estuvo tan mal este año. Apure salió estupenda. Yo estaba dudando con ella meterla en mi top. Y al final terminé metiendo mi top en mi última posición. Cuando la vi en traje de gala dije, ya entré al top 10, es digna del top 5. Pero lamentablemente no llegó. Y no le he hecho la culpa a su desempeño en la noche final. Probablemente por la entrevista, probablemente comportamiento. No sabemos, hay tantas cosas que no vemos. Esta chica lució como si iba a ser coronada esa noche. Al vestido yo le volaría esa lluvia y queda mejor. Cogedes optó por un diseño que ya hemos visto. Esta idea, una y otra vez, la capa, el bordado. Pero le rescato el minucioso bordado. Es de aplaudir. Estos diseñadores pasan horas, días, meses haciendo esto. Y de verdad le quedó perfecto. Creo que fue algo más de lo mismo, pero bien, bien, bien hecho. Cuando Falcón se quitó la capa creí que algo fabuloso saldría. El vestido no está mal, pero no va con su figura. Y creo que los materiales se excedieron muchísimo. Mucho con demasiado. Barinas. Ella se veía incómoda, yo también lo estaría. El vestido le quedaba como un poco largo, de hecho se tropezó. La idea que tenía este vestido probablemente fue buena, pero la ejecución no lo fue. Este vestido no es de mis favoritos. Y tampoco estoy de acuerdo con que la gente vaya a la página del diseñador y le comente cosas tan feas. He visto en los comentarios y creo que hemos perdido la empatía, hemos perdido el respeto por el otro. Probablemente no te guste el vestido, ok, habla acerca del vestido, pero no hables acerca del diseñador, no hables de la persona que lo creó. Porque ninguna de esas personas quiere hacer un vestido feo, todos quieren hacer un vestido hermoso, espectacular. Algunas veces no salen las cosas como uno quiere. No seas tan porquería, ni vayas a decir cosas tan feas en el perfil del diseñador, porque eso no está bien. La guaira parecía que iba vestida a una boda. Este vestido para una boda es perfecto, para dama de honor, para una invitada, fino. Pero para un concurso de belleza, queda debiendo. El vestido de Miranda es el vestido del que tanto estábamos esperando. Y al final fue un sencillo vestido común que le faltaba en talle. Y si el color fue muy opaco, no era de ganadora, pero tampoco lo vi tan feo, horrible, como la gente dice. No, simplemente no me parece la gran cosa. Creo que se puede mejorar con un poco más de ajuste a la figura de la chica y un color más vivo, más brillo, más algo. Porque le falta como algo, es como un diseño muy plano. Por esta polémica del vestido es que yo no metí a Luisette en mi top 5. Y en ese momento yo estaba consciente de que no ganaría una corona. Por tu beso, suel vestido de las colombianas. Paulina, Ariana, Andrea, Laura, Lisandra. Región Guayana demostró que lo simple puede llegar a ser majestuoso. Y esto es lo que yo estaba esperando. Digna de llevarse una corona y es digna de que meta ese vestido en su maleta y se lo lleve a mi internacional. Me da tanta tranquilidad hasta cuando lo veo. El vestido de Tachira lo criticaron, pero a mí me gustó. Trujillo muy bella. Creo que no la había visto tan bella como la vi en la ronda de traje de gala. Estuvo perfecta. Pero no más que otras. Zulia utilizó este diseño que no es de mis favoritos. No podemos negar que es un vestido de ganadora. Es un vestido de Miss Universo. Es un vestido de Miss Internacional, de Miss Mundo, de lo que sea. Entre los premios que le dieron a las chicas estuvo mi solidaridad. Se lo llevó Miranda. Lo hice matarán cuando dieron este premio. Todos nos alegramos de corazón. Top Model se lo llevó Guarico. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Fue una de las mejores en el desfile. Miss Talento es Miss Portuguesa. En este video que mostraron la noche final donde ella sale cantando totalmente concentrada y enfocada. Se ve tan genuinamente ella. Eso me agrada. Que sea ella y que no trate de ser tanto. Miss Amistad Fue, Yara Cui y Miss Fotogénica de Estilito Capital. También estoy de acuerdo con esto. Saben cómo posar y saben cuáles son sus ángulos y saben cómo lucir bien en una foto. Una de las bandas interactivas que ustedes escogieron fue mis cabellos radiantes y se lo ganó Camille. Todos sabemos que mis cabellos radiantes siempre será la chica que tiene pelo liso. Creo que eso es lo único en lo que no vamos a fallar. El mejor diseño de traje de gala, según el jurado, se le llevó el vestido que usó Miss Daracuil. Tiene buen cerca porque los detalles y la manera en que los pusieron. Creo que es admirable el trabajo de estos diseñadores. Fue tan perfecto, pero de lejos es un traje que no lo puedes detallar bien. O por ejemplo, yo que no veo bien, imagínate si le entes peor. Es como, ok, un traje. Pero cuando lo ves de cerca es como, wow. Sí se lo parece. Aunque yo creo que el mejor diseño se lo debe llevar o Región Guayana. O apure. Obviamente no vi las preguntas, no escuché las respuestas. Pero sí, por encimita, lo pasé en modo avión. Estuvieron muy a la par. Muy general, estuvieron bien. Ninguna pasó a ver huelza como en años anteriores. Ninguna. Llegamos a top 5 y tenemos a Nueva Esparta, Miranda, Zulia, Huarico y Región Guayana. Huarico, la sorpresa. La sorpresa. Esta mujer, yo apenas la tenía en mi top 20. En la entrevista sí fue una de las mejores, pero no pensé que llegaría a top 5, la organización vivo y algo en ella. Nueva Esparta, Valentina Sánchez. Ustedes saben que ella, para mí, es una perfecta chica y MG se adapta con esto. Ustedes leen su perfil como candidata y tiene sustancia, tiene con qué. Ver que no ganó una de las coronas me dejó en shock. Porque yo decía, o mis venezolos universo es Nueva Esparta o es Miranda, de ahí no sale. Aunque Nueva Esparta no me gustó el look en general, fue como la típica rubia de concursos que nunca gana. En el caso de Miranda, la polémica. Esto la dejó por fuera, la dejó sin posibilidades de ganarse una corona. Fue tan buena candidata que a pesar de la polémica llegó al top 5. Les confieso de todo corazón que, desde que empecé todo esto en el concurso, jamás había visto una candidata con tanto apoyo del público, así como lo tuvo Miss Miranda. Luisette se ganó a los venezolanos, nos convirtió en una fanaticada filipina de esa que se agarró en todo el mundo. Ella debe volver, ella debe representarnos afuera, sea en el Grand, sea en el Supra, universo, mundo, internacional, lo que sea. Pero que nos represente afuera, que se siga preparando, que siga creciendo. Luisette, si me estás viendo, debes volver. Anuncio los resultados y Miss Venezuela Internacional es Miss Región Guayana, Isbel Parra. Pero además sí me gustaría verlo en el mismo universo. Miss Región Guayana. No puedo cerrar mi boca. ¡Wow! ¡Wow! Realmente me sorprendió Isbel Parra, Miss Venezuela Internacional. Luzé majestuosa esta noche final, así que sí estaba en mi top, pero no la vi llegar tan lejos, aunque seamos honestos. Cuando salió con ese vestido y el look, todo tan perfecto. Cuando ves a una chica que está realmente vestida como reina, debe llevarse una corona y ella se llevó la corona. No sé cómo lo haga en el exterior, no sé si va a ganar, si no va a clasificar. Mi internacional es un poco extraño y no me hago ilusiones. Creo que la última vez que estoy tan seguro que ganaba una candidata fue con Mariam. Finalmente Miss Venezuela 2020. El resultado que estábamos esperando desde tantos meses este 2020 se ha hecho eterno. Es Miss Zulia. María Ángel Villasmil. Recuerdo la primera vez que vi a María Ángel y dije, debe estar en el top 5. Y la metí en mi top 5 y seguí en mi top 5, pero no seguía con una corona. Probablemente la veía en mi internacional. Para Miss Universo nunca me la imaginé, pero no es porque no lo podría lograr, sino porque pensé que otras chicas se lo llevarían. Obviamente le faltan muchas cosas que mejorar, pero tiene bastante tiempo para hacerlo. Y yo confío en nuestra reina, es una reina hermosa. Si Miss Universo quiere una rubia, aquí tienes a María Ángel y a Jasmín, la Zuliana. Me di mucha emoción con ella cuando vi su reacción en casa, porque tengo entendido que su familia está en el Zulia. Y respeto este resultado y me alegra muchísimo esta reina tan hermosa que tenemos. Que no le pusimos en el ojo, no pensamos que iba a ganar y miren, ganó. Y espero que eso mismo haga Miss Universo, que gane la octava corona en Miss Universo. Miss Venezuela Mundo fue anunciada aparte, pero quería dar mi opinión acerca de Alejandra Conde. Fue la única que acerté de las reinas, la tenía en mi top 2, la tenía para Miss Venezuela Mundo. Cuando la puse aquí les confieso que estaba un poco indeciso con ella. Dije como, ella es muy salvaje, ella es muy explosiva, será perfecta para mi mundo. Se puede adaptar y definitivamente tienes que aprender inglés perfectamente, Alejandra. Que no necesites intérprete, que no necesites a nadie más, que seas solamente tú. Yo que tú, mira, ya tienes el físico, ya tienes la belleza, ya tienes esto, tienes la actitud de corazón. Pero, el inglés. Eso es lo que creo que mi mundo nos ha faltado. Obviamente un buen proyecto social, un proyecto genuino, que no sea lo mismo de siempre aburrido, que muy trillado. No, sino algo que realmente sea genuino. Y confío, confío, confío mucho en mis reinas. Confío en estas tres mujeres de la belleza venezolana. Son las cartas, son los representantes. Me hacen sentir feliz. Por supuesto me hubiese gustado también ver a Miranda o a Nueva Esparta con una corona. Pero no todo sale como uno quiere. Por cierto, se me olvidaba hablar acerca de Thalía. Y ella se despidió. Saben que tenía un problema con la organización. Entregó la corona. Dio su despedida. Pero el look... La única salida que fue buena de Thalía fue la del Miss Venezuela. Ya entregó su corona. Ya tenemos nuevas reinas. Y vamos a apoyarlas a Maxi Venezuela. ¿Qué opinan acerca de nuestras reinas? Espero que no me defrauden y que nos llenen de bastante orgullo. Nos vemos pronto. Cuídense y muchas bendiciones.